Bueno, es sorprendente lo que viene pasando y lo que queda claro es que el gran responsable de esta crisis política es un y exclusivamente el Ejecutivo, por más que se trate también de responsabilidad del Congreso, que dicho sepas, no está en la altura de las circunstancias, pero lo evidente, lo claro, lo palpable es que acá el gran responsable de este retraso, de esta incertidumbre, de esta inestabilidad política, es el presidente Pedro Castillo. Y para el análisis ya está con nosotros el doctor Ángel Delgado. Don Ángel Delgado, bienvenido a Charlas de Café, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy agradecido por esta entrevista, un saludo a todos ustedes en la producción y a los amigos que lo están viendo y escuchando. Muchas gracias. Usted con la experiencia que tiene, ¿cómo ve una designación de un cuarto gabinete en poco más de seis meses? Algo, como bien ha dicho en la nota, es algo inédito, que no ha pasado en los últimos 20 años y lo cual se traduce en inestabilidad, en falta de trabajo, en falta de esperanza y en mucha incertidumbre. ¿Cómo lo percibe usted? A ver, aquí no es necesario el análisis, ni mucho menos la interpretación. Porque el hecho de que tengamos cuatro gabinetes y un cúmulo enorme de ministros rotando en el lapso un poco más de seis meses, es la evidencia más práctica. Es lo obvio de que a nivel de gestión, a nivel de práctica gubernamental, estamos ante un desastre. No es sólido, no es normal que un gobierno que se estrene no pueda conformar hasta la fecha un gabinete, un conjunto, un equipo de personas encargado de manejar los asuntos públicos con una solvencia básica, elemental, para dar respuesta a los graves problemas del país. Aquí realmente, como usted lo ha dicho, esto es responsabilidad absoluta del gobierno, es decir, de toda la coalición gubernamental, con Perú libre en la cabeza, juntos por el Perú, los caviares y todos los aliados de Somos Perú, el partido morado que han conformado durante estos seis meses el gobierno inicial de Pedro Castillo. Pero sin duda alguna, el que tiene el campeonato de responsabilidad es el propio presidente de la República, porque es él el que elige a los ministros y asesores. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación que dicen los caviares de que hay un gabinete en la sombra que obstaculiza. Entonces, eso significaría que si ese gabinete es puesto al descubierto y se lo licencia, ¿las cosas mejorarían? Claro que no. No le echemos la culpa a los elementos accesorios y veamos el problema en el director principal, en Pedro Castillo. Ok, una vez que ya tenemos identificado el problema claramente, y coincido con usted, de que el problema no son los ministros ni los asesores, sino en este caso la autoridad, que a todas luces no tiene liderazgo para poder convocar a las personas idóneas, y mucho menos para tener puentes políticos con las fuerzas políticas que están en el Congreso, independientemente de su ideología. Acá se trata del gobierno de todos los peruanos. ¿Cuál cree que sería la solución? Ya tenemos claro cuál es el problema. Ahora, ¿qué alternativa de solución democrática, constitucionales, tenemos para salir de esta crisis? Vea, cuando yo estoy señalando, y yo creo que en esto estamos de acuerdo, que el problema es el presidente, entonces cualquier solución que no pase por el tema del presidente es aleatoria, secundaria y al aposto infructuoso. Podría ser una composición diferente del gabinete, sí, pero eso tiene dos problemas. Primero, es que el presidente no convoca. Ha habido personas que han dicho en esta coyuntura que había que hacer un gabinete de ancha base, y se han decepcionado porque no es de ancha base. Efectivamente, no es un gobierno de ancha base, no es un gobierno amplio. Pero la verdad, y haciendo un análisis responsable y mesurado, tampoco había posibilidades materiales para eso, porque para que exista un gabinete de ancha base, tiene que haber actores dispuestos a participar en el bando opuesto. Esto es decir, que los partidos con base parlamentaria estén dispuestos a participar en el gobierno, teniendo algunos representantes en el gabinete. Yo estoy seguro que ninguno de los partidos parlamentarios, incluyendo los que están más cercanos al gobierno, Acción Popular, APP o Podemos, estarían dispuestos por ahora a integrar el gabinete porque no tienen confianza en Castillo y creen que si se meten ahí van a ser parte de la vorágine de desastre que ha habido en el país. O sea que el gabinete no es de ancha base porque no ha habido condiciones para convocar a nadie más allá del perímetro limitado donde el señor Castillo, desde que se inauguró el 28 de julio, ha querido manejar las cosas de gobierno. Ese es un gran problema y es muy difícil salir de ahí porque, repito, como usted, el problema es el presidente de la República, que no convoca y más aún, hay la idea de que si convoca mañana me quita piso y entonces queda una posición totalmente desairada. Esa es una dificultad estructural que hay que entenderla. Por eso este gabinete es un gabinete de un poco más de lo mismo. Yo creo que no ha empeorado la condición frente a Valer, por lo menos aquí tenemos personajes que casi todos ellos o todos ellos son proveedores que tengan algo de experiencia en el sector público. Desde el punto de vista de su profesionalismo tienen las calificaciones básicas. Yo estoy en desacuerdo con la mayoría de ellos, pero una cosa es reconocer lo que estoy diciendo y otra cosa es tener a alguien como el señor Zupo que había salido de la primaria o secundaria y pasa a ser ministro de Estado. En este caso no tenemos. El doctor Montoya es un personaje importante en el mundo de la ciencia en el Perú. No sé si será el mejor ministro del sector, pero por lo menos no le puedo decir que es un ignorante como si se le podía decir al señor Zupo que fue su antecesor como ministro del ambiente. Esa es la diferencia que yo quiero marcar para ser exactos, para ser ponderados y no caer en el tremendismo que a veces algunos amigos caen. Claro, pero en el análisis objetivo, ¿quién ahora después de ver los sucesos, los hechos, no suposiciones ni cálculos políticos, es muy difícil creo yo, y muchos coinciden también, de que ya en este momento, digamos, ya no parte por la solución, por cambio de ministro, de estas cosas, porque el presidente ya ha demostrado que efectivamente puede haber un ministro medianamente preparado, medianamente con experiencia, pero a la hora de la hora le quitan el piso y vuelven los problemas. Se ha mencionado el tema de renuncia, se ha mencionado el tema de vacancia, se han mencionado varias soluciones. ¿Cuál cree usted que es la solución más práctica para evitar una mayor crisis política que ser redunde o que se traduzca en crisis económica y finalmente es lo que más afecta a los menos favorecidos de nosotros los ciudadanos? Yo soy uno de los que ha estado desde el comienzo adversando con el presidente Castillo, señalando su incapacidad y hemos sido uno de los que hemos hablado de vacancia del primer momento, señalando que el problema del país en la coyuntura actual es el propio presidente de la República, que como él mismo reconoce, no está capacitado. Además es un tipo que no quiere leer, no quiere escuchar, no quiere ver la televisión, no quiere enterarse de los problemas del país, no confía y entonces yo no sé cómo gobierna. Y tampoco es la persona que dijo en las entrevistas que estaba aprendiendo, porque no aprendió nada. La verdad, haber puesto a valer y su gabinete después del fracaso que significó el gabinete de la señora Vázquez, en realidad revelaba que el señor era tozudo y reacio a aprender. O sea, ya ni siquiera le estoy diciendo que sea eficiente, sino que aprenda pues y no cometa el grave error de poner una persona que objetivamente era peor que el antecesor. Bueno, en esta oportunidad yo creo que se ha corregido la cosa, si lo han puesto al señor Torres es porque no había otro, eso hay que decirlo con todas sus letras, puede tener un conjunto de problemas, pero es un gabinete pues que está expresando la mediocridad gubernamental, es un gabinete de la mediocridad y si logra estabilizarse, es una posibilidad que pueda suceder, lo va a hacer en el zócalo, lo va a hacer en el piso, no lo va a hacer por lo alto, sino lo va a hacer en la medianía o la mediocridad. Ese es un tema que tenemos que decir, pero por lo menos ya no tendremos pues los casos dramáticos en los cuales había ministros que estaban vinculados al terrorismo, había ministros que no sabían qué cosa estaban haciendo o con propuestas o con antecedentes familiares o familiares judiciales que evidentemente lo sacaban pues de un cuadro de cualquier gobierno serio. Entonces eso no va a existir, pero lo que tenemos es una medianía impresionante y bueno pues vamos a ver si con eso es suficiente para que el gobierno se estabilice, cosa que no significa que estemos ante un buen gobierno ni siquiera en un repunte, simplemente lo que estamos diciendo es que si el señor Castillo por ejemplo hubiera puesto a un valer número dos, hoy estaríamos hablando de una inevitable caída del régimen por la población que eso significaba. Entonces digamos que ese obstáculo lo ha logrado superar, pero es un obstáculo que es saltar casi en el mismo lugar porque no implica una actuación diferente, salvo que el señor Torres y compañía nos sorprendan y hagan algún tipo de giro. Usted me preguntaba qué salida hay, bueno si el presidente no quiere renunciar, si el presidente no quiere, no hay votos para abacarlo porque no es un tema sencillo y aquí está planteando una salida extra constitucional. La otra posibilidad que es muy difícil también es que el presidente renuncie a ser jefe de gobierno como le corresponde por mandato constitucional y se convierta pues como la reina de Inglaterra en un jefe de Estado para efecto protocolar, o sea que viaje por el país, que vaya chota, que hagas haciendo sus cosas, pero que deje la tarea gubernativa al gabinete y a su presidente, a su primer ministro. Es un esquema que corresponde a los países parlamentarios, es muy difícil. Un poco difícil por el perfil del presidente, pero hay algo importante. Un esfuerzo de imaginación y estoy haciendo eso, imaginando un escenario donde Castillo se queda pues como una estampita. Mientras va aprendiendo que los que saben manejen el gobierno, esa práctica es parte de la solución. ...de acciones generales, pero la tarea gubernativa estaría a cargo de los ministros y del primer ministro, como sucede, repito, en España, en Italia... Claro, en otras realidades que tienen otro mecanismo, otra constitución también. Pero vamos a lo nacional. Y los líderes políticos, algunos se han manifestado con la caída de Valer, entre ellos Keiko Fujimori. Mucha población señala que ella es parte del problema, otros, que bueno, que lucha por la democracia. ¿Usted qué opina por la participación de Keiko Fujimori, que salió en un medio masivo a pedir la renuncia del presidente? O justamente ella, ¿no? Salió de manera muy clara a pedir eso. Eso aporta, debilita, o sea, porque el tema de Castillo está claro, ¿no? O sea, sin ser político está claro, el ciudadano se da cuenta que no está a la altura. Pero ya cuando ingresan líderes políticos a opinar, por ahí que se puede desvirtuar o fortalecer algo. ¿Usted qué opina al respecto de la participación de Keiko? Teniendo en cuenta que la señora Fujimori y su partido tiene tanto nivel de adversión, tiene tanto rechazo. ¿Alguna vez alguien dijo que el antifujimorismo es el partido más importante del Perú? Y por lo menos hasta la fecha, así se ha verificado lamentablemente para el destino nacional. En consecuencia, si es así, la señora Fujimori, sabiendo eso, debería medir sus intervenciones de modo tal que no dé pretexto a los amigos del señor Castillo y decir, ah, esta es una ofensiva que viene del Fujimorismo. Exactamente. Pero aunque eso en verdad no corresponda a la realidad, yo creo que eso es una falacia, es una imagen que se puede vender en el campo publicitario, en el campo de la... El cambio político, pues no, el cambio de la comunicación política. No es verdad. Además, yo le digo, hoy casi todo el mundo habla de renuncia. El defensor del pueblo que está en campaña, ¿no? Y que ya no sé, habría que ver cuándo ya acabó su mandato. Ya corresponde este año elegir al defensor del pueblo. Ya debería, no sé, creo, alguien me dijo que por ahí ya habría acabado su mandato, en consecuencia, mucho cuidado con la usurpación. También plana la renuncia, se da cuenta. Entonces ya es un deporte el tema de la renuncia, que se vaya. Y claro, pues, pero entonces ya eso no es un mérito especial, porque yo diría casi... Y los caviares también han salido en alguna medida que renuncie. Pero ya cuando le pides tu precisión... Después que han disfrutado de las mieles del poder, ahora que le han quitado los puestos, los cupos, ¿no? Ahora piden que renuncien. O sea, un poco de consecuencia también con esta clase política. Me permite algo que no me lo puedo dejar pasar, es a la señora Miroslav. Yo creo que ese es el ejemplo de la moral caviar. Vale la pena detenerse un minuto, porque esta señora estaba convocando una marcha para traerse abajo el gobierno de Castillo el día sábado. Y el día de ayer, en su último Twitter, ahí en sus redes sociales, escribe pestes contra Castillo y sin embargo, dos horas más después, va a juramentar como ministra de la mujer. Esa es la moral de los caviares. O sea, se cae en el momento que le dan el fajín, que le dan el puesto, la consultoría, la asesoría o los incorporan al esquema de poder. Creo que es un buen ejemplo para saber la catadura moral de estos individuos que tanto daño le han hecho al país, porque ellos son los que han alumbrado, los que han prohijado, los que han creado, casi en laboratorio del señor Pedro Castillo, lo han apuntalado. Y ahora, claro, porque el monstruo, como Frank Stey, se les escapa de las manos, empiezan a tomar distancias oportunistamente. Doctor Ángel Delgado, algunos especialistas opinan que esto es prácticamente como una crónica de una muerte anunciada y que de julio es muy probable que no pase el gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted qué opina al respecto, brevemente, porque estamos llegando al final de la entrevista, por favor? Es difícil hacerlo. Este es un gobierno que se juega su suerte día a día. Y como decía un general francés durante la primera guerra, asediado por los alemanes, cada día que pasamos es una victoria, es un triunfo. Y entonces eso es la verdad. Aquí este gobierno se está jugando. La verdad es que estamos en una suerte de empate catastrófico, como diría el expresidente de Bolivia, García Linares. Una suerte donde, digamos, el gobierno no puede, pero los sectores de gobierno tampoco pueden tumbarlo. Entonces, es una situación de empate. Un entrantamiento, un empate. Y ojalá se solucione pronto porque los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos. Por ahora no, pues por ahora no. Ahora, toda la gente que sale a las calles y dice vacancia, que se vaya, no hay un mecanismo constitucional para hacerlo. No porque no exista, sino porque tiene que tener los votos y las condiciones que la Constitución exige para estos casos. Y también, don Ángel, me parece que no hay un líder capaz de unir centro y derecha o unir la oposición. No hay un líder que sea legítimo para poder convocar esto. Creo. Es verdad, aquí hay un tema de liderazgo que no solamente es en el campo de la izquierda con Castillo, sino esa mala performancia se extiende también a todas las tiendas políticas de nuestro espectro. Muy bien, don Ángel. Ha sido un placer tenerlo aquí en charlas de café. Gracias por su análisis tan acertado y objetivo. Lo esperamos en otra oportunidad. Por supuesto que sí. Muy agradecido y hasta cualquier vez que ustedes tengan a bien pasarnos la voz invitando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Fue el doctor Ángel Delgado, analista político y abogado constitucionalista. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en charlas de café. Gracias.